Si me hacía verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi hueluda Si era que te llevo la luna y yo no siempre hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, esto me está matando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi Es que yo sin ti, y tú sin mi Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Ay, es que yo sin ti, y tú sin mi Yo te jodé, ay, es duermo amor Y ahora otra da calor Cuando anoche miré, es frío Yo sé que te parece mejor Pero hoy estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quien puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Tú sin mí Yo sin ti No puedo vivir así No quiero vivir así S-S-U-M No quiero que me des Por favor Y te pido perdón Y te pido perdón